¡Hola amigos! ¿Cómo están? Que soy Abri Guadalupe y hoy les traigo un nuevo video de 50 cosas sobre mí en colaboración con... Así que empecemos. Número 1. Me encanta el lado unicornio. Cosa número 2. Amo los gatos. Cosa número 3. Mi color favorito es el rosa, el morado y el azul. Cosa número 4. No me gusta para nada el huevo. No me gusta ni un poquito. Cosa número 5. Me encanta el jugo de naranja. Cosa número 6. Amo los apuntes bonitos. De verdad que me encantan. Cosa número 7. Corro carreras. Cosa número 8. Soy muy torpe, por así decirlo. Me caigo muy seguido. Siempre me caigo. Cosa número 9. Me encanta el frío. Me super encanta el frío. Cosa número 10. Prácticamente todo mi cuarto es de barrio. Ahorita se los muestro. Diciendo. Acá es donde estoy grabando. Y después acá tengo otra costa de barrio. Te mostro por qué se va a hacer con agua del turco. Por mi cuarto que es cuando lleguemos a un K. Es decir, a mí. Tengo un gato y dos perros pitbull. Doce. Sé gimnasia sin ir a clases. De verdad. Voy en sexto grado. Me encanta nadar. Me doy a favor. El chocolate. Hago manualidades. Me gusta hacer mucho manualidades. Me gusta pintar y dibujar paisajes. Ahorita les muestro uno. Aquí tengo este. Que es este mío. Todavía no me queda tan bonito. Pero acá hay una siluetita. Es una aurora bordel. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el terror. De verdad que me encanta. Me pido que la favorita es El Conjuro. Extraño a mi abuelita Juanita. Mi abuelita Juanita partió el 30 de enero del 2018. Le extraño muchísimo. Pero bueno. Continuamos. Antes de que me salgan las lágrimas.